este es el otro canal de aneudisantos gracias por apoyarnos también aquí en cualquier momento estamos en los 28 mil y pico pero tenemos la meta de llegar a los 100 mil suscriptores en esta plataforma también pero recuerden que estamos en donde se cae el show que es nuestro programa de radio que también tiene su canal de youtube apóyennos también allí gracias de antemano por digamos estar con nosotros durante ya poco más de un año y seguir creciendo junto a este equipo que trabaja para ustedes dicen por ahí que a quien le sirva el sombrero que se lo ponga y yo voy a hacer ese ejercicio en el caso de la veterana comunicadora altagracia salazar porque en dos ocasiones he dado informaciones que tienen que ver directa o indirectamente con ella y en dos ocasiones altagracia salazar sale a criticar a los youtubers porque evidentemente en esa es la categoría que ella nos etiqueta aunque siendo honestos con todos ustedes lo que ven es el ejercicio de un joven dominicano que no encontró lugar en las plataformas convencionales y se fue a hacer su mundo a youtube el resultado está a la vista de todos para que sean justamente ustedes los jueces de la calidad del mismo no nosotros son ustedes los que los que determinan si esto está bien o va mal pero nadie más tiene el derecho a hacerlo porque trabajamos para la ciudadanía y es a esta a quien le corresponde medir la calidad de lo que se hace y porque digo esto último porque no sea razón de que altagracia salazar tiene que enojarse cuando primero nosotros nunca la hemos irrespetado quien les habla es consciente de que una sociedad oigan esta frase que me la dijo una vez una de las personas más brillantes de este país el doctor carlos pineda una sociedad que aniquila a sus dioses está condenada a desaparecer eso usted puede extrapolarlo a que una sociedad que aniquila a sus iconos está condenada a perecer y doña altagracia junto a marino zapete y otros tantos son símbolos que sirven y que estimulan a quienes vienen detrás amén de que haya algunos elementos irreverentes iconoclastas que atenten contra esos símbolos pero incluso eso es parte del proceso pero no es nuestro caso siempre que hemos dado informaciones en torno a doña altagracia lo hemos hecho dentro del marco del respeto y lo último que revelamos es algo que otros medios plantearon también pero nosotros lo hicimos primero cuando dijimos que la razón por la cual ella dejó su programa de radio junto a Giovanni Díaz y a Angeli Moreno era porque estos últimos iban a hacer un nuevo proyecto en el grupo de alofoque al mediodía en la emisora que compraron Ozuna y alofoque y que alta gracias al azar sabiendo entre otras cosas los compromisos que estaba adquiriendo alofoque con el gobierno a ella no le parecía prudente y por lo tanto decidió salir de ese equipo y yo dije bueno yo entiendo por qué lo hizo pero de repente ella tiene que recordar que trabajó para Manuel Estrella que era un elemento bueno Manuel Estrella ha bailado con todos los gobiernos pero ella trabajó también para el grupo Corripio que ha hecho lo mismo por lo tanto la crítica de más bien la observación de ella de decidir salir de ese espacio en la mañana aludiendo a ese motivo no es coherente con su línea pero de ninguna manera eso significaba que ella se iba a comprometer con el gobierno porque nunca hemos visto eso en alta gracias al azar siempre ha sido un elemento dentro de la comunicación que ha tratado de hacer una labor tan independiente o objetivo más bien como en términos humanos le sea posible oigan bien porque quien les habla no cree en la imparcialidad no cree en la objetividad pero sí en que en cierta medida hasta cierto grado es posible practicarla y eso ha hecho guiada por la sensatez alta gracias al azar no sé honestamente no comprendo por qué el enojo de alta gracias al azar hacia nuestras informaciones y comentarios porque nunca la hemos tratado mal así que caramba pero por demás también usted me excusa doña alta gracia pero no me hable del tema aquel de que en Europa cuando se hace una crítica o se revela algo por lo menos se parte de una base fáctica cuando usted tiene periodistas tan admirados como el británico adam curtis que trabaja para la bbc que todo su accionar ha sido en los últimos años a través de las redes sociales y es un hombre que lo que él escribe ha sido tema de estudio en universidades lo que él escribe lo que él plantea a través de sus redes sociales adam curtis si usted no lo conoce estudiese ese fenómeno pero asumo que sí que sabe de quién estoy hablando o sea que hablar de que unos fulanos por ahí en busca de likes eso ya no es creíble eso ya no es aterrizado porque nosotros estamos hablando desde las plataformas que hoy en día el público la ciudadanía prefiere y eso no es algo que uno pueda controlar eso no es algo que nosotros hayamos determinado es básicamente la evolución histórica de la comunicación no sólo en república dominicana sino en cualquier parte del mundo occidental eso es lo que estamos viviendo y los comunicadores nuevos van a salir de aquí doña altagracia no de la televisión convencional no de la radio no de los periódicos no 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 es de estas plataformas que la gente va a comenzar a identificar a quienes van a ser el relevo del trabajo que tan admirablemente durante 30 40 50 años han venido haciendo gente como usted pero también recuerde recuerde esto doña altagracia la comunicación no es específicamente una profesión no es una carrera es una facultad humana llevado a un ámbito técnico en el cual se propaga la opinión de todos si la comunicación es estrictamente una profesión académica ha de ser la única entonces en la cual todos nos podemos medir desde el lego hasta el más encumbrado erudito en la misma de igual a igual porque al final del día al ser seres humanos todos comunicamos en un nivel u otro pero comunicamos han hecho un sondeo o una encuesta y la misma dice y revela que david collado es el funcionario del gobierno mejor valorado miren permítanme dudar de ese sondeo de esa encuesta yo no creo que la ciudadanía vea en david collado al ministro mejor valorado de este país es cierto que en torno a este señor no hay escándalo alguno pero este tipo de cosas las veo más bien como ese amague ese intento de terminar de hacernos creer que david collado en cualquier momento puede ser un candidato presidencial pero ojo con algo porque esa promesa se me parece al caso de kairi irving o kairi irving en la nba en el caso de kairi tenemos año tras año esperando esa gran temporada en la cual se demuestra que él es un líder y que asuma lo que muchos vieron en él en un punto que sea la cara de la nba todavía los haters de stephen curry están esperando la gran temporada de kairi irving para decir mírenlo ahí ven ven que era mejor que ocurre con este muchacho pasa lo mismo en el dos mil dieciséis hubo un rumor de que él podía aspirar no fue así en el dos mil veinte lo mismo y en el dos mil veinticuatro por igual y quizás en el veintiocho y luego en el treinta y dos hasta que el joven david collado de repente no sea tan joven y nos enteremos de que ya tiene canas o pero es viejo se puso viejo y nunca llegó a presidente decir que david collado es el funcionario mejor valorado de república dominicana es un intento necio e innecesario oigan lo que dije necio e innecesario de hacer que su figura se vea tan presidenciable como posible imagino yo que de cara al dos mil veintiocho porque todo el mundo sabe en este país o espera que luis abinader aspire en el veinticuatro y si es así no es verdad que un david collado va a ser el obstáculo para que luis abinader no logre ser el candidato y a su vez garantizar la presidencia nueva vez por lo tanto me parece un chiste de mal gusto que se nos diga ahora que david collado es el funcionario mejor valorado del gobierno pero yo lo voy a poner más democrático vote usted en esta plataforma en la cajita de comentarios entiende usted que en verdad david collado es el funcionario mejor valorado de este gobierno qué caro le ha salido este lío de danilo medina y leonel fernández a este país qué caro por un lío de dos pedazos de carne tenemos que pagar 11 millones de pendejos danilo dime que tú vas a hacer con gonzalo castillo porque se supone que si el prd está fuera del poder el líder de la oposición vas a pasar efectivo